Allí están los detenidos, son cinco personas, cuatro masculinos y una mujer, Nati, amplíanos desde el lugar. Bien, como comentaban ustedes, hay detenidos y, bueno, muchos familiares, amigos y personas que se estaban manifestando están aquí reclamando por estas personas. Vamos a charlar con alguno de ellos para que nos brinde más detalles y más información de lo que sucedió en horas de la tarde. Estamos en la puerta de la Comisaría Segunda. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos en la plaza manifestándonos, estábamos haciendo una pintada, unos carteles y de repente llegó la policía, nos pidió que desconcentremos y cuando estábamos desconcentrando estábamos yéndonos, juntando las pinturas y nuestros elementos, empezaron a reprimir, empezaron a golpear a los compañeros, los detuvieron, empezaron a agarrar gente al azar, le pegaron a un montón de personas, se los llevaron, no nos dijeron a dónde, no sabemos dónde están. Primero estaban en la comisaría primera, después en la segunda y ahora dicen que están en jefatura y los tienen dando vuelta por todos lados. No sabemos dónde están nuestros compañeros y queremos respuestas ahora. Bueno, más voces, ¿no?, que se suman a este reclamo. Ratificar lo que dijo la compañera, un grupo de asambleístas en defensa de la cultura haciendo una pintada y por orden de la municipalidad de la provincia de Santa Fe siendo detenidos brutalmente y repartidos, no sabemos bien por dónde, estamos exigiendo, en la segunda nos concentramos, todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales exigiendo su libertad y ahora estamos averiguando si están en jefatura y vamos a ir a exigir la libertad a la jefe. ¿Cuántos compañeros detenidos están hablando? Al menos lo que tenemos hasta ahora son ocho compañeras. Compañeras y compañeras. Compañeras y compañeras. ¿Saben quiénes son? Sí, tenemos los datos. Sí, sí, sí. Te los puedo decir, ¿vos los tenés ahí? Sí, sí. Todavía no saben entonces si hay algunas personas aquí en esta comisaría. Acá en esta comisaría estamos seguros que no, aparentemente los tienen dando vueltas y los estarían por llevar a jefatura, pero tenemos un montón de información confusa, no sabemos dónde están nuestros compañeros, no sabemos en qué condiciones están tampoco porque los golpearon, ¿sí? Y los tienen dando vueltas por la ciudad sin darnos ningún tipo de información certera. Nati, ¿trasladarían, no, hasta jefatura? Estamos tratando de definir, una vez que sepamos bien, dónde están. Sí, Belén te escucho. ¿Trascendió algo más de información? Bueno, en principio hablábamos de cinco personas, ahora están hablando de ocho personas que han sido detenidas y cuando decíamos y trascendió más información es acerca de dónde pueden estar detenidos, ¿no? Porque en un principio, y por eso la movilización es allí en las puertas de la comisaría segunda, todavía no se sabe entonces dónde están detenidas estas ocho personas, tal como dicen quienes te acompañan allí. Claro, todavía no saben, en principio estaban en la comisaría primera, luego aquí en la segunda, y muchos dicen que los han trasladado hacia jefatura, pero no saben dónde están sus compañeros. Son ocho personas, según lo que nos pudieron comentar, y bueno, necesitan respuestas de saber dónde están estas personas, los que nos comentaban recién, compañeros que han estado con ellos en horas de la tarde en la Plaza 25 de Mayo. Vemos que se ha trasladado prácticamente toda la movilización, ¿no? Desde la Plaza 25 de Mayo hacia la seccional segunda, allí por calle Paraguay, entre San Juan y Mendoza. ¿Está cortado por completo el tránsito? ¿Se ha dispuesto algún operativo de seguridad especial para evitar inconvenientes, al menos sobre la fachada de la comisaría? Sí, está cortado el tránsito por calle Paraguay, vemos que los autos tienen que desviar, está la policía aquí en la esquina, no hay agentes de tránsito, por lo menos no los vemos en este momento nosotros. Acá se están reuniendo, se están acercando acá los compañeros para charlar, vamos a ver qué es lo que dicen, qué es lo que sucede, y qué información es la que tienen, estamos en vivo, vemos que están todos aquí, ¿cuál es la información que tienen? No, que todavía siguen dando vuelta con los chicos y las compañeras arriba de la camioneta, claramente no tienen de qué imputarlos, porque los compañeros, como dijimos, estábamos en la Plaza 25 de Mayo, un día de la ronda, pintando como hicimos ayer, en una ciudad donde los murales y la cultura es parte de la sociedad, estábamos pintando con los compañeros de cultura, la cultura, nos detuvieron, detuvieron a un grupo de pies, a mí me trataron de detener, nos empujaron de una forma violenta, llegaron en seis patrulleros, dos camionetas, cargaron a los chicos, los lastimaron, y ahora los tienen hace más de una hora, que eso es lo más grave, dando vueltas por la ciudad, eso es lo más grave, porque no los pueden dejar en ningún lugar, digo, y acá hay una responsabilidad clara que tiene que ver con el Ministro de Justicia y con el Gobernador, que esta es la paz social que quería. Bueno, está allí el testimonio de una compañera, que bueno, nos cuenta un poco el panorama, y nos afirma que estas personas detenidas están dando vuelta, bueno, en una camioneta de patrullaje por la ciudad de Rosario, no saben exactamente dónde están estos compañeros. Gracias.